¡Chuchu! ¡Titunis! Es mi excavadora, naranja, naranja, es mi excavadora, naranja, es, me gusta su color. ¡Hola Tuni! Manejala así, naranja, naranja, es mi excavadora, amarilla, es mi excavadora, amarilla, me gusta su color. ¡Hola Tuni! Manejala así, amarilla, es mi excavadora, verde, verde, es mi excavadora, verde es, me gusta su color. ¡Hola Tuni! Manejala así, verde, verde, es mi excavadora, azul, azul, es mi excavadora, azul, es, me gusta su color. ¡Hola Tuni! Manejala así, azul, azul, es mi excavadora, morada, morada, es mi excavadora, morada, es, me gusta su color. ¡Hola Tuni! Manejala así, morada, morada, es mi excavadora, negra, negra, es mi excavadora, negra, es, me gusta su color. ¡Hola Tuni! Manejala así, negra, negra, es mi excavadora. Pequeño caracol, en su espalda al sol, Lleva su casita, si empieza a llover, contentos se ven, sus cuernitos. Pequeño caracol, en su espalda al sol, Lleva su casita, si empieza a llover, contentos se ven, sus cuernitos. Pequeño caracol, en su espalda al sol, Lleva su casita, si empieza a llover, contentos se ven, sus cuernitos. Van y vienen, vienen, van, las pequeñas marionetas, van y vienen, vienen, van, y tres vueltas más darán. Levantad las manos, decidola, levantad las manos, decidola, otra vez. Van y vienen, vienen, van, las pequeñas marionetas, van y vienen, vienen, van, y tres vueltas más darán. Guafu y Tuni, decidola, marionetas, van y vienen, vienen, van, y tres vueltas más darán. Y van a bailar las pequeñas marionetas, bailarán de nuevo cuando vayas a dormir. El bosque está en oscuridad, los animales duermen ya, en su camita a descansar, los tres deditos están. La perucita también, a su mamá besó ya, el lobo ya se marchó, y duerme como un lirón. Bebe tierra tus ojitos, sueña, sueña tú también, dulces sueños tú tendrás, y así descansarás. En su castillo sin par, las princesas duermen ya, quién sabe que soñarán, me suelo yo preguntar. Los titunis están ya, los titunis están ya, soñando en su camita, con su pequeña manta, no hay miedo a la oscuridad. Bebe tierra tus ojitos, sueña, sueña tú también, dulces sueños tú tendrás, y así descansarás. En su bajel los piratas muy altos suelen rotar, a nadie molestarán, pues están en alta mar. Justicieros y vaqueros duermen también, soñarán. Los malos ya se han marchado, mañana les vencerán. Bebe tierra tus ojitos, sueña, sueña tú también, dulces sueños tú tendrás, y así descansarás. ¡Es hora de dormir! ¡Shh! Al claro de luna con mi amigo fierro, préstame tu pluma para esta canción. Mi vela se apaga, mi vela se apaga, la llama se va, ábreme la puerta, que quiero entrar. Al claro de luna, al claro de luna fierro me respondió. Yo no tengo pluma para tu canción, mira en tu cocina, allí nadie a ver. Busca entre cazuelas, prueba otra vez. Al claro de luna vuelvo a buscar yo, una bella pluma para mi canción. ¡Habrá aquí una bella pluma! Habrá aquí una, dime por favor. Si encuentro la pluma, feliz seré yo. Al claro de luna, al claro de luna con mucho tesón, busco una pluma para mi canción. Detrás de esta puerta acabo de encontrar una linda pluma que feliz me hará. ¡Shh! 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 Amstram, grans, sigue, sigue una vez más, cuenta cuenta otra vez. Amstram, grans, sigue, sigue una vez más, cuenta cuenta otra vez. Amstram, grans, sí. ¡Gracias! Otra vez subió El pequeño Tuni subió por la pared Vino la lluvia y se lo llevó Ya salió el sol, se secó la lluvia Y el pequeño Tuni otra vez subió ¡Gracias! Gitsi, gritzi arañas subió por la pared Vino la lluvia y se la llevó Ya salió el sol, se secó la lluvia Itzi bitzi araña, otra vez subió Mantanas rojas, sí, 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 melas como todas Mantanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz Mantanas rojas, sí, 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 melas como todas Mantanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz Mantanas rojas, sí, 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 melas como todas Mantanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz Mantanas rojas, sí, 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 melas como todas Mantanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz Mantanas rojas, sí, 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 me las como todas Mantanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz Mantanas rojas, sí, 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 me las como todas Mantanas rojas, sí, 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 me hacen muy feliz Fuego bomberos, la casa está ardiendo Fuego bomberos, la casa se quemó No fui yo quien la quemó, fue la cocinera No fui yo quien la quemó, fue el cocinero Fuego bomberos, la casa está ardiendo Fuego bomberos, la casa se quemó No fui yo quien la quemó, fue la cocinera No fui yo quien la quemó, fue el cocinero Fuego bomberos, la casa está ardiendo Fuego bomberos, la casa se quemó No fui yo quien la quemó, fue mi amiga Tini No fui yo quien la quemó, fue el perro Guajú No fui yo quien la quemó, fue mi amiga May No fui yo quien la quemó, creo que fue Tini ¡Ups!